Hoy vamos a seguir con historia, con nuestra sección que es tan interesante, tan entretenida, queremos revisar nuestra concepción. Luis Darmendrail, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Aquí listos para escuchar un poquito acerca de los hoteles con historia en nuestra ciudad. Justamente por un tema polémico que se está dando hoy día con nuestro Hotel Ritz. Claro, efectivamente, el Hotel Ritz se está demoliendo en estos momentos y va a dar paso a una multitienda. Una historia que ya se ha repetido ya varias veces en Concepción. Que lamentablemente, ¿qué le vamos a hacer? O sea... Las multitiendas tienen más poder que todo. Tienen más poder y si los dueños también de las propiedades tienen esa decisión, toman esa decisión radical de echar abajo su propiedad, bueno... Cosa de ello, lamentablemente, cosa de ello. A ver, y digamos las cosas como son. A ver, si en esto no le podemos echar la culpa tampoco tanto al dueño del terreno porque si a ti viene una empresa que te dice ya, ¿cuánto le cuesta a usted mantener este instituto que te mantiene antiguo? Que nadie te ayuda a mantener lo antiguo, por cierto, porque depende solamente de ti y vienen y te ofrecen una cantidad de plata. El dueño evidentemente va a decir, lo vendo. Claro, pues si nadie te ayuda a mantenerlo. Entonces, claro, vamos a la responsabilidad primera. Si yo quiero mantener la arquitectura de mi ciudad, de mi comuna, de mi región, de mi país, tendrá que venir alguna ley o algo que me permita a mí mantener la estructura. Si no, no nos quejemos del pueblo. Ese problema de fondo, lo que siempre hablábamos, la ley de monumentos nacionales. La ley de monumentos nacionales, lamentablemente, no tiene ese tipo, no brinda una ayuda correcta. O sea, lo que hacen finalmente es obligarte a mantener un lugar, pero no te ayudan a hacerlo. Lo ocurría en Talcahuano, ¿te acuerdas tú cuando, creo que fue en el verano, un incendio que hubo de una parte histórica en Talcahuano? Sí, en el pasaje del Transmatismo. Donde efectivamente habían algunas casas que eran patrimonio. Claro. Y decían, bueno, es que la gente es la encargada de mantener la parte eléctrica y no reciben ningún tipo de subsidio. Es el problema. Y en el caso de los Territ, si ese edificio se hubiese declarado monumento o tuviese tenido algún tipo de protección previa, se hubiese podido salvar. Ni siquiera eso, porque la Casa Urrajo la también conoce como Palacio Castellón, donde se instaló otra multitienda. Sí. Es monumento nacional. Es monumento nacional y es uno de los tres monumentos nacionales de construcción. Es ratificado y firmado. Por lo tanto, igual es una ley que tiene ciertos vacíos. Claro, es un poquito blanda, digamos. Es un poquito blanda a veces. Sí, porque claro, está ahí el edificio, pero tiene unas cuestiones de vidrio arriba que no dice... Tercer piso mal. Inventado. ¿Qué estamos viendo? Luis. Ese es uno de los primeros hoteles en Concepción importantes. Principalmente quiero apuntar a que los hoteles en Concepción siempre han sido el toque comercial. Hoteles no han sido hoteles de turismo, sino también hoteles comerciales, producto de la industrialización, producto de la Fajro Carriz. El turismo de negocios. El turismo de negocios. Y ese es uno de los primeros que está en Paso Sarana, el Hotel Baxter. Qué bonito que era Concepción. Eso actualmente era donde está el pasaje Cervantes. Ya, perfecto. Al lado de Farabella, el primer paseo peatonal. Eso fue en Paso Sarana, al principio del siglo. Y ese era el interior del hotel justamente. Salones de baile. Pero mira, esas cosas ya no están. Y uno dice, pero ¿cómo? Por eso te digo, qué bonito que era Concepción. Claro, ese hotel cayó, sí, para el terremoto del 39, lamentablemente. Ya, porque eso me recuerda más o menos al Café Tortoni en Buenos Aires, una cosa así, como ese estilo, ¿no? Exactamente, exactamente, una menor escala. Lo que pasaba después es el Hotel de France, que estaba en Prat con Barro Sarana, donde ahora está el vacío frente a Plaza España. Ahí se encontraba ese hotel que fue uno de los también hoteles de turismo justo frente a la estación. Entonces pasó a ser uno de los más importantes. De primera categoría, capacidad para 120 pasajeros. Habitaciones con baño. Habitaciones con baño y con agua corriente. Edificio ad hoc. Claro, y era un edificio de los más medios de Concepción, que también lamentablemente sufrió los embates del terremoto del 39. Claro. Ese es otro que estaba en el, parece que anterior había otro. A ver, más o menos antes, justo antes. Ese eres tú. Ese eres tú. Otro hotel antiguo, que se llama Luis. Bueno, ahí está el Hotel de France en la esquina y anterior a él está el Hotel Cosmopolita. Entonces Barro Sarana, llegando a la estación, se conformaba a base de puros hoteles, hosterías, restaurantes, y todo lo que pudiste brindar al turista o el negociante. Claro, hacer su. Al lado de la Galería de Italia, acá en Barro Sarana, todavía había una, bueno, yo no sé si era de la época, pero por lo menos la estructura sí lo demostraba. Con el paso del tiempo obviamente se reformó. Había una residencia. Una residencia al metro. Claro, y la estructura era como antigua. Esa era década del 30, fines del 20, y de hecho era bastante importante y no debió haber sido demolida. Eso ya no está. No está, si se demolió completo. Se demolió lo más valioso que era del edificio, que era su pachada. Claro. Ay, ay. Tenías suerte de columnas, ¿no? Claro. Bueno, el Hotel Baxter después se traslada al Portal Cruz, el edificio que algunas veces ya hemos mencionado, que estaba frente a la Plaza Independencia y que reunía un teatro, farmacias, palones de té, de todo, peluquenía. Eso sería la intercesión de Aníbal Pinto, Capolicán, en O'Higgins. Sí, exactamente, Aníbal Pinto con O'Higgins, donde ahora está Lápiz López, arriba de la... Ah, ya, perfecto, sí, sí. Y ahí estaba el Hotel Baxter y después aparece el Hotel Ritz, como uno de los grandes ya... Claro, el Hotel Ritz. El que está ahí en la Parada del Tonto. En la Parada del Tonto, sí. En Aníbal Pinto con Barro Sarana, un edificio bastante importante, obra del arquitecto Alberto Cruzmont y Roberto Dávila. Una dupla que hizo edificios muy importantes en Santiago, Cruzmont, proyectó numerosos palacios en Santiago, creo que estuvo también en el proyecto del Club de la Unión. Esto cuando se creó fue la modernidad. De hecho, el edificio por su característica es definitivamente uno de los más modernos. Muy europeo, ¿eh? Muy europeo, influenciado por el Art Deco. Meo neoyorquino, cierto. Sí, una escala muy pequeña, pero para la época era gigante. Claro. Al frente se ve un detalle de la municipalidad que tenía dos niveles, tres niveles, pero comparen que el del frente que tenía ya cuatro, que después se empleó un quinto piso. Y el hotel... Eso, el hotel funcionó como hotel hasta cuándo, porque yo que yo lo recuerdo, siempre dice Hotel Ritz, pero nunca sabía de que alguien se quede ahí. No, yo me acuerdo, cuando era chico el Hotel Ritz, me acuerdo cuando venían delegaciones, particularmente por ejemplo equipos de básquetbol, cuando la Di Mayor estaba en su mejor época, y te hablo, año 91, 92, venía gente y se quedaba. Claro, sí, después funcionó también como departamento. Cierto. Como ciertas transformaciones. Ya. Y también los locales comerciales que estaban debajo, que también son importantes destacar. Originalmente había locales como la Casa Oneto, que estaba en la esquina. Gran Gelato, ¿te acuerdas de cuánto existió? También sí, la librería Universo, que se mantuvo en la década del 50, 60, y también un bar que estaba en el subterráneo del hotel. Entonces había una intensa vía comercial en Barro Sarana, con los hoteles comerciales, y todo eso se iba multiplicando y se iba reformando este eje comercial y hotelero. ¿Y qué había ahí hasta ahora? ¿Hasta que se decidiera la demolición? ¿Estaba abandonado o había gente que vive ahí? Este eje remoto en 2010 dañó el edificio. Ya. Lamentablemente dañó el edificio en una publicidad del 42. Usted ve el hotel, con su estado original. Es una foto nocturna, la de acá del 50, y se ve los letreros luminosos que tenía Barro Sarana, la librería Universo, justamente, el letrero luminoso del hotel Ritz. La ventana del segundo piso son los salones, creo que está el comedor ahí. Y el hotel Ritz al final se ancló a un circuito de hoteles muy importante. Tenías el Cecil, tenías el Concepción, tenías el Ritz, y después al final tenías el City Hotel. Hay otra vista de Barro Sarana con todo lo... Cuando yo llego a vivir a Concepción, y me remonto a los cambios que he visto, particularmente el paseo regional era de tiendas de dueños que pertenecían a la región. Claro, tradicional, digamos. Claro, y hoy día si uno circula por Barro Sarana, o son grandes tiendas, o farmacias. O sea, tengo que mencionar la farmacia Marzano, que en su momento también era como esta que tenía una pesa muy grande, muy antigua, y era como una parte propia del paseo regional. Hoy día es una cosa que perfectamente podría ser una calle de Santiago. Claro, lo interesante de lo que tú dices es que justamente había muchas farmacias que eran de familias locales. Farmacia Marzano, farmacia San Pedro, más antiguo estaba la farmacia Radium, la bótica francesa, etcétera, etcétera. Pero es justamente esa cosa del comercio local, del comercio de las familias de aquí, de aquí, de la ciudad, se ha ido perdiendo. Porque las cadenas han ido comprando todo, como pasó con Cruz Verde, la mamá, etcétera. Bueno, y el tema de los hoteles, no sé, yo lo hablaré por parte de mi generación. Bueno, viendo lo que todo el mundo nos cuenta, en generaciones anteriores, había muchos hoteles en el centro de Concepción. Entonces, el tema hotel tenía una mística especial, que hoy día no existe. O sea, hoy día está el Hotel Araucano, que es, digamos, el hotel más importante del centro de Concepción, que funciona como tal. Claro. Pero, más allá de eso, hay hoteles más chiquititos, algunos hostales residenciales, pero ya no tienen la importancia que solían tener en su época. Y hoy día se han trasladado y se han transformado en cadenas. Exacto. O sea, llegaron al lado del aeropuerto. Claro, al lado del aeropuerto, al I, al Radium, van a seguir construyendo más, pero ya no son parte, digamos, de la identidad de cada ciudad. Claro, esos hoteles también responden tal como respondieron en algún comienzo a la Rosarana con el Ferrocarril. Claro. Están ahora próximos al aeropuerto. Está el Hotel Césir con la Plaza España, a fin de la década del 30. El Hotel Césir es bien particular porque el arquitecto fue Ernesto Lózni. Hay otra vista en la Plaza España y a los 60. ¿Será tío de Hans? Puede ser. Ahora hay que preguntarle. Oye, y ya que tú lo mencionas, la Plaza España también tenía mucha más vida, quizás por el tema de los ferrocarriles. Hoy día la Plaza España, la verdad, las cosas que está, existe. En algún momento lo quisieron llamar a la Plaza de los Artistas, pero como que está, pero no hay una vida como tal como plaza. Claro, y el Hotel Césir tuvo que responder con eso, con la Plaza España. ¿Ese es ese grande que era blanco con rojo? ¿Cuál es ese? ¿Cuál? El que está en la esquina, en la Plaza España. Es el Césir. Es el Césir. Que todavía está ahí porque ahora tiene una tremenda cuestión publicitaria de candidatos. Sí, cierto. El Hotel Césir también es contemporáneo del Hotel Ruiz. Se terminó en el año 38 y una obra de Ernesto Lózni en particular. Es maravilloso, es muy bonito en cuanto a ellos. Y es muy bonito ese hotel. Y es importante destacar el trabajo interior de esos hoteles. Trabajaron muchos artistas locales en esos hoteles, decorándolos, estableciendo pinturas, cosas por el estilo. Nuevo, moderno, asísnico, incombustible. Ese es el sitio hotel. Este existe todavía, ¿no? Digamos que si sacamos el forro de un edificio, podremos descubrir esa faixa. Está en Castellón con Barrojana. Y más recientemente lo del Hotel Araucano. De la década de 60, una obra muy bonita del arquitecto Julio Ramos Lira. Muy sesentero. Muy sesentero, muy influenciado por las líneas modernas de la época. En Barros con Serrano creo que es. Sí, sala, Serrano. Barros con Serrano. Ahí estaba otro hotel, el Hotel Concepción. Sí. Lo habíamos mostrado también. El Hotel Concepción también es muy bonito, un edificio bastante muy bien resuelto, una composición muy clara. ¿El Hotel Concepción no había funcionado como hotel? Todavía funciona, sí. Parecido a lo que era el Ritz, parecido. Claro, o sea, se dejó influenciar un poco por líneas más clásicas. En el contexto de la década del 40, que ya era mucho más moderno, una ciudad con una línea totalmente diferente. Claro, siempre un poquito para atrás. Claro. Es que igual ese arquitecto, Augusto y Baños del Campo, era un arquitecto que también estaba como entre lo clásico y lo moderno. Entonces, no sé, siempre queda ahí a gusto del arquitecto. Exactamente, exactamente. Y la última foto que puse fue después de la sala del City, era una publicidad de lo Hotel Ritz justamente para no olvidar ese espacio. Porque una, por los arquitectos que trabajaron, Alberto Cruz Montt y Roberto Dávila. Hay muchas obras de esos arquitectos importantes a nivel nacional. Y dejaron su huella en concepción con este proyecto de lo Hotel Ritz. Nos van quedando solamente las fotos. Nos van quedando solamente las fotos, pero la idea es no olvidarlo. ¿Y de verdad se va a poner una multitienda ahí? Sí, es lo que tengo entendido. Son los rumores que andan circulando. ¿Cuál? O sea, no me parecería raro en el paseo patronal que venga una gran tienda del retail. Por eso, porque yo pregunto cuál, porque está lleno de tiendas, cuál querrá poner otra. O una que no está. O otra farmacia. O otra farmacia. O una farmacia de cinco pisos no me extrañaría. No me sorprendería nada. O un supermercado para arriba. ¿O un supermercado podría ser? Es que hay tantos supermercados ahora. O sea, yo paso todos los días por la plaza de los dinosaurios ahí y la construcción del supermercado que están haciendo en esa esquina. Oye, rapidísimo. Rapidísimo. Al lado de la farmacia. Claro. Y tienen problemas colaterales. Por ejemplo, el líder, el caos vial. O sea, y ahora van a poner otro. Oye, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que podría ser perfectamente tema en otra semana. El caos vial que produce lo del líder, ni hablar. No me da ni pena decirlo porque no hay ningún secreto. Es la verdad. Y ahora está en una esquina donde confluye carrera y toda la gente que viene por Rusia. ¿Cómo le dan permiso a eso si tiene un estudio de impacto vial? Y ojo, no solamente eso, sino que hay un montón, un montón de almacenes y cosas más chicas. Berrulería. Vamos regalando permiso. Que van a morir. Van a morir. Porque en ese sector, a lo largo, en tres cuadras, o menos, quizás, sí, tres, dos, tres cuadras, van a haber tres supermercados grandes. Claro. Entonces, ¿qué hace ahí uno? Se le hace el de sus almacenes. Es muy interesante porque en tan solo 20 años ha cambiado. Radicalmente. Mi frase, mi frase para todo esto es, pucha, que extraño Concepción. Extraño Concepción. El que yo conocí cuando llegué a vivir acá. A Concepción. Cuando llegué a vivir a Concepción. Hoy día es una cosa que podría ser como Concepciago o Concepción. No, es como cualquier cosa, en realidad. Pero Concepción, extraño ese Concepción. Es un proceso que están pasando a varias ciudades de Chile. Gente muy poco igual, claro. Claro. Concepción quizás se está manifestando más fuerte. Algo importante que se nos va a decir, Oterric se concluyó en 1931. El año se me iba a olvidar. Pero, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que tú nos comentas igual que muchos se cayeron con el terremoto del 39. Ah, claro, sí. ¿Todo se caía en esa época con el terremoto? O sea, en esa época como que las normas antisísmicas o no estábamos acostumbrados a que... ¿Cómo? ¿Por qué todo se caía? Bueno, la norma... O sea, obviamente el terremoto más grande de la historia fue el 60 y todo. Pero igual uno dice, pucha, ¿todo le echamos la culpa a los terremotos? Y hay otros lugares que sí tienen terremotos. En Italia hay altos terremotos y no se han caído cosas en mil años. Claro, pero todo radica en la forma que se construye. Chile fue golpeado por un terremoto en 1928 en Talca y después de ese terremoto se iniciaron las primeras normas de construcción. Aquí en Concepción, el terremoto del 39, claro, derribó muchas cosas, pero no se cayó toda la ciudad tampoco. Claro. Por eso este tipo de edición... Pero todas las cosas lindas se cayeron. Claro. Y por eso lo importante es preservar lo que va quedando. O sea, después del 39 quedaron muchas ediciones. Y el mismo Terruín. Y aguantó también el del 60. Y aguantó a media del 2010, pero igual lo aguantó. Entonces, ¿por qué no preservar esos pocos elementos que van quedando como vestigios de la historia en todos nosotros? Luis, muy buen tema el de hoy día, como toda la semana. Por supuesto, la próxima semana nos vamos a sorprender con otro tema que nos trae. Ya, sí. Gracias, Luis. Gracias a todos. Buen día. Chao. Oye, recordar el blog concehistorico.blogspot.com, donde puedes revisar toda la historia arquitectónica de nuestra ciudad. Ahí Luis va subiendo siempre artículos bastante interesantes, súper completos. También para todos los... Y en el Facebook, eso, fotos muy lindas ahí en Historia Arquitectónica de Concepción, en Facebook. De verdad que sí. Qué bonito es, porque la gente de todas las edades le pone me gusta y todos aportan con sus propios recuerdos también. Sí, si tienen consultas también son libres de hacerle. Cierto, un bonito espacio para recordar, para no perder la historia. Exactamente. Gracias, Luis. Que te haya muy bien. Doctor.